Buenas tardes a todos, ya es de tarde, son como las 12 ya. Esto va a ser rapidito porque estoy, bueno, todos mis videos son bastante rápidos. Pero estoy haciendo quimbombó, no sé si ustedes conocen el quimbombó, es lo que se llama aquí en los Estados Unidos ocra, que es el que es baboso. Pero yo le quito la baba con limón, pero me queda exquisito. Lo estoy haciendo con puerco. Ay, permiso, porque te voy a pisar aquí, viejo. Gracias, hijo. Bueno, aquí les voy a mostrar estas piezas, yo las encontré allá detrás, que son piezas de cemento, que simulan como piedra tronco. Y dije, bueno, voy a unir estas porque estas que yo les mostré el otro día, las había puesto un poco, que le daba el sol, y estaban un poco feitas. Dije, bueno, las voy a unir con las orquídeas que tenía allá atrás, y entonces hacer una especie de arreglito floral. Miren cómo se ve de linda, esta otra también, miren. Y las voy a poner junticas, ya que ninguna de las dos pueden coger sol, y allí van a estar bien contentas. Miren qué bonitas. Voy a ponerlas en el lugar. Tille, voy a caminar para allá. Voy a ponerlas en el lugar que las quiero ubicar. Que era donde estaban antes estas orquídeas. Una aquí en esta esquina. Miren qué bonita se ve. Se ve bien bonita. Y ahora vamos a buscar la otra. Que es esta que está aquí. Que es la morada. Y caminando para allá les voy a enseñar, bueno, cuando mire para acá, les voy a enseñar otro invento que hice. Ustedes dirán, esta mujer siempre está inventando, pero es verdad. Me encanta inventar. Siempre para el bien y para más lindo. Miren qué belleza quedó eso ahí. Y así ahí no les da el sol. Y están bien guarecitos. Guare, guare. Bueno, no me sale la palabra. Miren qué bonita. Ahora les voy a mostrar otros bolsillitos que hice. Quité el tronco que yo había puesto aquí. Lo quité. Y miren, puse estos bolsillitos. No sé si se ve bien porque tengo el sol bien pegado. Miren, les puse estos bolsillitos. Igual que los que yo tengo allí en la parte que me gusta tanto. En aquella. En aquella de allí. Miren qué bonito quedó. Vamos a verlo de lejos. Se ve bien bonito. Me gusta ahí. Porque ahí el tronco, no sé, se veía medio guaca guaca. Miren qué bonito se ve desde aquí. Con los otros bolsillitos de allí de la entrada del lavadero. Y entonces le quité este panel que tenía puesto al lado. Se lo quité y le dejé este solo porque se veía un poco cargado. Así me gusta. Entonces voy al otro. Vamos a decir experimento. O vamos a decir invento. Vamos a decir idea. Vamos a decir creación. Lo que ustedes quieran llamar. Bien. Les voy a mostrar estos pedazos de tronco. Estos troncos que están aquí. Y es lo que queda después de cortar el tronco. La parte de abajo. De los inventos míos. De grandes. Vuelvo a repetir la palabra tronco. Pero bueno. Es que es sobre tronco. Y hay que repetir la palabra tronco. Y entonces yo les hago un orificio en el medio. Con este. Esto que ustedes ven aquí. Le hago. Y aquí. Este me quedó bastante redondito. Pero este parece que ya no tenía casi batería. Miren como quedó. Pero eso no importa porque la maceta lo tapa. Vamos a ponerle una macetita. Este que está más clara aquí. Esta macetita. Miren que bonita se ve. Y esta aquí. Vamos a ponérsela también. Miren. Ustedes pueden ponerle también con octidad el que se cae la maceta. No, no, no. Espérate. Déjame ubicarla bien, señores. Un momento. Ah, porque aquí está al revés. Es así. Así es como es. Miren. Le puse las piedritas aquí. Déjame arreglar las piedritas. Miren que bonito se ve. Miren este invento. Qué chulo. Ay, qué calor yo tengo. Qué chulo está. Aquí en Miami hace un calor terrible. Aunque ahorita seguro que está lloviendo. Miren qué chulo. Esos inventos también ustedes los pueden hacer en su casa. Cuando le sobre un pedazo de abajo del tronco, le abren un hueco en el medio. O pueden hacerlo también con una, cómo se llama, trincha. Con una trincha también lo pueden hacer. Pero yo en este caso lo hago con esto porque es más rápido. Yo siempre estoy apurada. Por ejemplo, ahora mismo estoy apurada porque estoy haciendo kimbombó. Que es, me encanta el kimbombó. No sé cómo ustedes les llamen en sus países. Bueno. Aquí está esto. Así quedó. Que pasen muy buen día. Bye, bye, bye.